Miren chicos, la cantidad de gente que hay en las filas, todo eso para hacer los controles allí. Ya pasamos, ya pasamos. La verdad que agarramos una cola rápida y al final nos quejamos de lleno. Se largó a llover, chicos. Bueno, Universal se entra por esta pasarela, no nos pusimos el micrófono. Bueno, ya fue. Después... Y ahora estamos entrando a lo que es el City Walk, que es un lugar donde vamos a caminar. Y tenemos mucha tienda, muchos restaurantes, Burger King Hard Rock. Y donde Nico me va a llevar Hard Rock, así que vengo soñando con eso desde que llegué. Y peor, el Hard Rock es el Hard Rock más grande del mundo. Me vuelvo loco. Y ahí estamos llegando, Reynona. Este es el City Walk del que te estoy hablando. La gente ingresa y ya tenemos un montón de restaurantes, un montón de lugares. What is your opinion, Damián? Estoy como loco, es ansioso para ver lo que es Universal. Que dicen que la expectativa es un poco más que Disney. No sé, vos del otro lado que preferís, Disney o Universal? Lo vamos a ver. Contanos en los comentarios. Ahí vemos un Starbucks Coffee, súper, súper lindo. Más tiendas acá están por construir algo. Y en 2025 se viene la apertura del Universal Epic Universe. Y te vamos a mostrar esta preview que está en el City Walk. Todavía no entramos a los parques, pero vamos a ver de qué se trata. Vení. Bueno, hay que ser súper fanático porque ya estamos viendo merch directamente del parque que ni abrió. Y te podés comprar toda esta ropa que seguramente debe estar en un precio súper accesible. Mira, 27 dolarucos para arrancar los llaveritos. Una para llave. Sí. Una locura, 20 dolarucos. Y acá lo que es increíble es que estamos viendo el preview de lo que es el parque. Y hay una maqueta recontra gigante donde nos muestran cada parte del parque. Entonces es un parque súper, súper, súper gigante. Y lo vamos a estar pudiendo disfrutar el año que viene recién. Y acá están todos los sectores. Abre en 2025 como vamos a ver en el cartel. Y acá estamos viendo entonces esta locura de maqueta. Increíble totalmente. Este nuevo parque entonces va a contar con un sector de cómo entrenar a tu dragón. Otro nuevo sector para los fanáticos de Harry Potter. que va a estar tremendo como estamos viendo acá. Un sector para Super Nintendo World. Y este es el sector que más me llamó la atención cuando vi los previews en YouTube. que es Dark Universe, que es todo un mundo dedicado a los villanos o a todo lo oscuro y lo gracioso es que Disney, que es la competencia obviamente de Universal, saca también el año que viene en Magic Kingdom toda la parte de los villanos, así que es como que tienen su competencia. Uy, me puse lo de Mario y me quedó explotado el pelo, como siempre. Y acá estamos llegando a Island of Adventure, la isla de las aventuras. Vamos a arrancar por este parque, ayer arrancamos por el otro, pero hoy estamos filmando, así que vamos a ver qué onda que nos depara en el día de hoy, que nos están cayendo gotas. Está haciendo la Giovinazzi, mirá, pero aparte es como tremendo porque tenés, por un lado sol, hace un calor tremendo, un cielo que está como tremendo y a la vez nos caen gotas, es como todo muy pero muy raro y el micrófono con esta remera se me está cayendo, no lo tendría que haber usado. Chicos, se largó con todo, miren como nos mojamos, estamos en la entrada recién, miren como cae el agua. Miren, no llegamos a entrar al parque todavía y está lloviendo tremendo. No, ustedes escuchan, o sea, literal no bromeo, miren como todos corren, o sea. Chicos, ya entramos al parque pero acabamos de pasar eso y literalmente vinimos corriendo así, como este chico está dándolo todo. Popo de nene, dale. Bueno, nada, tenemos una tienda para entrar ahí pero estamos tan empapados que el tema es que el aire acondicionado nos va a hacer popo. Vamos a entrar igual, ya fue. Bueno, empezamos mostrándoles las tiendas. Bueno, muchísimas gracias a Aptra por este premio de la Academia, muchísimas gracias. Bueno, me reconocieron como superestrella acá en Universal Studios y nada, quiero agradecerles a cada suscriptor y a cada persona que está del otro lado y este premio también es por bancarme la lluvia. Los quiero mucho. Por este módico precio nada más que tenemos acá, dame un, sorry. Ya me llevé. Ya estás haciendo el quilombo pero puede pasarse ese ríe, como le va bien. A ver, se me intenta igual. Tenemos el super Oscar, porque este es el Oscar verdadero. Este es el Oscar, es el Oscar Ricardo y el Rubén. Es el Oscar. El Oscar. Bueno, tenemos el Chiquituli, que puede ser al mejor padre, a la mejor madre, a la mejor tía, a la mejor tía, a la mejor abuela, 11 dolaruco. Más o menos estamos hablando de cuánto, 16, 17. Lucrecias. Peso, es una locura. Y el más grande, 18 dolaruco. El 18, con el lado del 18 pegado al 29, re fanático del casino. Así que te lo podés llevar, mirá, hermoso. Te lo llevas en la valija y vas a terminar rompiendo. Así que, ojo a lo que te lo vas a hacer. ¿Tenés alguna cosa así, Reynona? Como que sos la cosa 1, la cosa 2, la cosa 3, la cosa 4. Vienes de Kat in the Hat. Una película que no vi, que no tengo idea. Me subí a la atracción toda la vez que viene Universal. Y sigo sin entender de dónde viene. Pero la gente acá es fanática de esto. Anda por todo el parque con la familia. Cosa 1, cosa 2, cosa 3, cosa 4, cosa 4. Ahora, cosa 2. No, corte, 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 corte. Problemas técnicos, problemas técnicos. Un Minion para descomprimir. Y si sos fanático de los Simpsons, Reynona, acá vas a encontrar de todo. Porque tenemos en los parques todo sobre los Simpsons, sobre los Minions, sobre Harry Potter. Tenemos también sobre E.T. E.T. Phone Honey. Un tipo de Bob Esponja. A Patricio le peca. Soy Plantón. Ay, no hay un calamarro acá. ¡Ah, se me va a Bob Esponja! ¡Ah, Shrek y Fiona! Acá están los más importantes. ¿Cuántos recuerdos, no, de chico? Mal. Y ahora sale la 6. Y sale la 6. Una locura. Uno se acuerda de la 1 y ya se pone a llorar. Mal. Mirate este flor de corcho, eh. Para pegarte un corchazo, amigo. Igualísimo. Bueno, digamos, a la gente que está al otro lado, porque capaz de la imagen parece que sí, no es corcho. Claro. Así que viene a ser un corcho. Es un corcho de plástico, es verdad. Pero bueno, para el que le gusta llevar la botellita, viste, que le gusta cartelear. Mirá, Universal, Tuki, ¿cuánto? 25 dólares uco. ¡Apa! Bueno, si hay algo que tiene los parques de Universal es, gracias señora, no pasa nada. Hay muchas cosas de Jurassic Park, hay muchos juegos. ¿Y qué cosas tenemos en el merch? No, y tenemos este busito que, bueno, para acá te cagás de calor, la realidad. Pero si estás en Argentina y se lo querés llevar, 65 verdes. ¡Epa! Directamente, eh. Mirate esta taza de Jurassic. Y de ahí ir a hacer la chocolatada, ¿no? Sí. Diabólica la chocolatada, porque mirá, entra como un litro de leche. Una locura, 17 dólares. Está lindo porque tiene como un relieve popado. Y después volvemos a la misma, como a la del corcho, pero diferente, sino que es de Jurassic, 18 dólares. Bastante Carelli esta. Carelli, yo no me lo sé. Ha encontrado por menos. Ni de casualidad. Y mirá, ahí tenemos remerita. Remerita. ¿A cuánto la remerita? 30 para mí, 32. 40. ¡Oh, más todavía! Igual me mata acá el Le Peluche. Los peluches, que también están bastantes a la Dix. 30. 30. Bueno. Y es como que hay tantas cosas de Los Simpsons que tengo sentimientos encontrados, porque me encanta el color amarillo y ese buzo de Homero me está llamando desde que lo vi. O inclusive mirá esta remerita donde podés poner tu cara en el cuerpo de Homero. Y si sos fanático de Spider-Man, Reynona, este es tu lugar. Y si sos fanático de Locomía, llévate el abanico universal y empezás a hacer el abanico de Locomía. Y si te gusta Jarring y Reynona, mirá todas las cosas de Hogwarts que tenés acá, porque este es el lugar por excelencia, ¿no? Obviamente para Harry Potter y tenés muchísimas cosas de Gryffindor, Slytherin y todas las casas habidas. Y por haber, estos buzos están muy buenos, como que me compraría los cuatro hasta que veo los precios y digo, no gracias Reynona, Tipo soy de Argentina, tampoco me hagas tanto daño al bolsillo. Tenés acá las bufandas, porque acá no pierden el tiempo, ¿eh? Pero, ah, y esto es genial, tenés obviamente todos los trajes y además las varitas, ni hablar. No, no, es un lugar que si sos fan, obviamente vale la pena venir y gastarte el valor de 4, 5, 6 o 7 entradas a Universal. Pero bueno, no sé, son cositas que si tenés la chance, Reynona, aprovechalo. Acá estamos señoras y señores en Island of Adventure y ahí tenemos un paneo aprox de muchas de las montañas rosas que estamos viendo, la verde de Hulk, que justo la tapa el árbol, pero nada, fuerte, 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 está la Velocicócter, que estamos viendo ahí, desde acá se ve Hogwarts, a ver si hacemos un zoom. La verdad, increíble todo, acá tenemos un sector más para chicos, tremendo. Es genial que estamos en agosto, pero acá siempre tienen una tienda navideña del Grinch, porque obviamente el Grinch se roba la Navidad, y vos ya te podés comprar el arbolito, los vasos, ropita, absolutamente todo. Y me mata acá el disfraz este, así que si querés cosas del Grinch, siempre vas a encontrar una tienda navideña acá en Universal Studios. No, mirá, allá hay pijamas. Me muero. Y acá Reynona estamos entrando a Harry Potter, estamos entrando directamente a nada más y nada menos que Hogwarts, y ahí podemos ver cómo está todo, ¿no? Ahí tenemos partecita del tren, del Howard Express, que ayer lo tomamos, hoy seguramente lo tomemos de nuevo. Y obviamente para cualquier fanático, o si no sos fanático también lo podés disfrutar, porque está genial, pero hoy siendo fanático te volvés loquita. Y tenemos distintos juegos, también podemos ver, por ejemplo, acá hay una montaña rusa. Ay, no, no, acabamos de subir a una montaña rusa de Harry Potter, que por favor es la que tiene el carrito y la bike, la bicicleta, no, no. Tremendo, te tira para abajo en un momento de golpe, como un ascensor. Y después va para atrás a toda velocidad. Sí, te sube bien, 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 empinada, va a tener que poner atrás de todo. Ay, no, 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 no sabes lo que fue, no sabes lo que fue, pero nada, salimos vivos, se la recomendamos, es muy buena. Y miren, ahí está Hogwarts directamente. Miren lo que es el castillo de Hogwarts, que tiene obviamente un juego adentro también que está mortal. Bueno bien, ahora estamos entrando al parque de Universal Studios. Este es más parecido un poco a lo que es Hollywood Studios en Disney y vamos a ver qué atracciones hay. Bueno acá tenemos Minion Land y nada, hay muchas cosas de los Minions. Acá está la casita también podemos ver todo, todo ploteado. Ahí tenemos un store de Universal Studios y vamos entrando hacia lo que son las atracciones de este parque y podemos ver la montaña rusa Rocket Un juego súper divertido que pueden hacer acá en Universal Studios es el de la NBC, el de Jimmy Fallon que directamente te sentás en la audiencia porque entras como el estudio de televisión y es como si fuera una especie de montaña rusa 3D. Impresionante. Ahí vemos entonces la NBC y el de Tonight Show de Jimmy Fallon, se ve muy bello. Y ahí tenemos el de Rápidos y Furiosos que nos subimos ayer y yo creo, la verdad que de la primera vez que me subí lo han renovado pues yo lo encontré distinto y mejor a la primera vez que me subí que fue bastante decepcionante. Y para los amantes de Harringui, aquí tenemos King Crocs y nada, todo, todo, absolutamente todo hecho de Harry Potter. Después vamos a entrar a mostrarles adentro, pero impresionante todos, pero todos los detalles Harry Potterenses. Y si sos fanático de los Simpsons, Reynona, estamos llegando a Springfield. Mirá que hermoso todo, ahí tenemos a Crusty, acá hay un juego, hay como una especie de kermés donde podés participar por distintos premios, mirate eso, mirate eso si te lo llegas a ganar. Sí, está un poquito salado, 10 juegos por 30 dólares, perdón, 5 juegos, 5 juegos por 30 dólares. Acá tenemos al marciano de los Simpsons y tenemos también la tienda de Apu, sí, aunque no lo puedas creer, está la tienda de Apu donde dentro vamos a encontrar mucho merch y regalitos de los Simpsons. Mirá, acá tenés estos vasos por 10,95, o sea casi 11 y tenemos mucha, pero mucha ropa de los Simpsons, así bien, 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 bien amarillo. Este busito, como les dije, me encanta y acá podemos ver distintos piluches. Como estamos viendo, ayudante de Santa, estamos viendo a Bart, a Lisa, a Marsh, a Homero. Estos que están medio como más raro, bueno, tenemos una Maggi ahí, pero que no es del mismo tipo de estos. Tenemos acá más para los niños, estos vasos que son recargables en el parque, están muy buenos, gorras. La verdad que hay muchas cositas para poder comprar, llaveros, stickers, eso no sé si es para sujetar tus llaves con el teléfono. Acá tenés distintos chupitos para unos shots. Acá tenés dulces, las cosas no tan dulces también. No, mirá lo que es este imán de Duff, tremendo, a ver, dice cuánto está acá, 10 dólares. Por 10 dólares este imán de Duff que lo podés poner en donde quieras. Uh, mirá lo que es esto, la dona, la famosísima dona de Homero. Esta, chicos, yo les cuento que está buenísima, se la había comprado mi papá un año, el sorongo la rompió. Así que, nada, se la compré de nuevo en el día de ayer. Esperemos esta vez no la rompa. Creo que esto está más económico. No, 21. ¿Cómo puede salir más caro? Esto que es un popó, al lado de esto que está 15, que es hermoso. Y si querés un mega vaso lata de Duff, también lo podés encontrar acá. Esta es la remera de mi pijama, porque si yo en esta tienda me he comprado de todo, pijama completo. Acá están las latitas de Duff. Yo les cuento, en 2017 cuando vine me la compré y con un volumen olvidé y la tenía encima. No la metí en la valija para despachar, digamos de bodega. Me la vaciaron así en mi cara. Y no me puede quedar ni con esto porque tenía cosas cortantes. Así que F por mi igual esta vez ya está, no tengo ganas de comprarla. Tenés estas pantuflas también acá, que están muy buenas. Mirá toda la Duff Factory directamente. Ahí vamos a todos los personajes de los Simpsons. Acá podés probar la famosísima Duff. Una cerveza que te sirven acá en los parques, en esta barra. Y si nos damos vuelta, porque no puede faltar en los Simpsons, es la taberna de Moe. Sí señoras y señores, tenemos a la taberna de Moe. Y nada, vemos acá el monumento típico de Springfield. Vemos al jefe Gorgory, a una dona gigante. Hay distintos puestos y cosas. Y algo que es infaltable y es ahí donde vamos a comer, por supuesto, es la Crusty Burguesa. Crusty Burger está disponible aquí en Universal Studios. Y acá está chicos, la famosísima Crusty Burger. Y estas papas son picantes. Están muy, muy, muy especiales. Y acá estamos dentro del bar de Moe, que está hecho muy, muy, muy parecido, muy igual a los Simpsons. Acá tenemos la barra. Y nada, muy genial. Ahí tenemos a Barney. Y la gente se saca fotos, obviamente. Y acá tenemos nada más y nada menos que la casa de Shrek. También tenés una atracción de ET. Que si querés entrar a pasar frío, vení. Va a hacer tanto calor afuera que adentro está divino. Y algo que está tremendo y no te podés perder, Reynona, es esta tienda de Bob Esponja. Donde vas a encontrar, pero literalmente, la casa de Bob, la casa de Calamardo. Vení. Ahí tenemos a Arenita, a Bob, a Patrick. Ahí tenemos, miren chicos, la casa de Calamardo. O sea, es ideal. Fijate el techo, cómo está hecho con las redes y las medusas. Y acá, obviamente, puedes encontrar peluches de Bob. Tenemos a Don Cangrejo. Tenemos de todo, entonces, en esta tienda. Impresionante, miren. Y además, en esta tienda te podés encontrar con Bob, con Patricio y los personajes que vienen a saludarte. Miren, acá tenemos una piña, remeritas. Miren la casa de Bob, chicos, la casa de Bob. Listos para entrar. Y además, dentro tenés un Gary en el cual te podés sentar. Y nada, está muy, pero muy bueno. Bueno, acá tenemos más remeritas. I'm smiling. Sí, estoy sonriendo. Sí, lo notamos. Estas bolsas, mira. Imaginación. No, qué buena idea. Imaginación. Ahí. A ver en cuánto está. Ya les digo, ya les digo. 85 dólares. Bueno, están poco carelis. Ahí estoy viendo un plantón así como con medio, como malo, tipo un Gary. Tenemos acá a los distintos personajes. Una cangreburger gigante. Me encantaría tener un peluche de una cangreburger. Con la cantidad hamburguesa que estoy comiendo acá, olvídate. Y acá tenemos distintos bobs. Y algo que me encantó es este Patricio con los helados derritiéndose y manchado. Me parece como muy, pero muy tierno este Patrick. Como que lo quiero. Amo a Patricio. Y también acá tenemos opciones de juguetes. Como estamos viendo. Son muy buenas. Acá tenemos gorras. Miren esto. Tremendo. Ahí nos vamos acercando. Y estamos viendo estas gorras con distintas caras. ¿No? Esta como más, como... Haré algo. Y esta es como... Mmm, haré eso. Muy, muy, muy lindos. Distintas remeritas. Más juguetes. No, estas camisas, miren. Me vuelvo loco. O sea, ¿para qué motivo te pondrías una camisa como esta? No lo sé. Bueno, hay gente que lo usa. Lo vamos a juzgar. Pero... Como muy genial. Y acá estoy entre la de los Simpsons y esta, ¿no? O sea, un buzo amarillo tan lindo como este. Y la cara de Bob o la cara de uno de los Simpsons. Me vuelvo loco. Calate esta taza cuadrada de Bob para que la voy a romper toda. 21 dólares. Lo decía como si fuera poca cosa. A Chiluspane que lo voy a tirar mal. No way. Miren estas carteritas de Bob. Tremendas. Algo que aumentó y me parece muy desmedido son estas tazas que estaban 9 dólares y ahora están 15. Hay de distintos personajes de los Minions, de Marvel y con nombres. Esto lo digo porque estas tazas se veían mucho en los parques y se siguen viendo mucho en los parques. Pero pasar de 9 a 15 por ese cacho de plástico no vale la pena porque es de las cosas de menor calidad que hay en el parque. Y acá, señoras y señores, estamos entrando al mundo de Harry Potter desde este lado de Universal Studios. A ver, vamos a ver un poco. Si sos fanático acá, obvio te volves más que loquito porque todas las tiendas presentan no solo un montón de productos sino todo lo que es la decoración. Tenés hasta trucos de más que lo que sea. Ahí está el banco que acá cada 15 minutos este dragón. Ahí la gente está esperando para fotografiar al dragón. Porque escupe fuego directamente, chicos. Y sentís el calor, imagínate tú, guapa. Miren cómo estoy bluriendo de calor. Bueno, ay mis pelos, por favor. Ahí estamos en todo este mundo Harry Potence y hay un juego dentro del banco que está muy pero muy bueno que no te lo puedes perder. Y vamos caminando y obviamente está todo encantado, ¿no? O sea, en estas muestras cada tanto vas viendo y las cosas se mueven solas. Acá estamos viendo las distintas varitas que puedes comprar. Había un sector, un lugar donde habían 200 millones. Mirá, esta varita parece estar levitando directamente. Y medio como que un poco si te quedas quieto se mueve. Impresionante. También algo interesante dentro del parque es que muchos puntos en estas tiendas están como linkeadas con la varita. Entonces vos la varita que compras podés hacer cierto hechizo y algo sucede. Mirate acá estos helados entonces unas ganas. ¿Verdad? ¡Dami! ¡Helado! Y tengo que entrar a ver qué onda. No, es City. La verdad que todo está súper 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 impresionante. Miren los detalles. Es increíble esto. Greenwood Bank. Estamos en el banco de Greenwoods. Y estoy esperando a que ese dragón lance su famosísimo fuego. Estoy acá esperando por el fuego, se los quiero mostrar. Así que nada, esperando, esperando, esperando. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. A ver. Está rugiendo, ruge, ruge, ruge. Y... Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. A ver. Y... Bueno, Dami, ¿qué onda? ¿Cómo la pasaste en Universal? Impresionante. Una cosa muy diferente a Disney. La verdad estuvo muy bueno en los juegos de las atracciones. El 3D, 4D, 5D. Vaya a saber qué es. Lo que se ve en cada juego es increíble. Así que, ya saben, pueden suscribirse al canal. Activar campanita. Y recuerden que en arroba nicknews.com me pueden seguir. En arroba DJ Dami. Con doble A lo pueden seguir a él. Y bueno, nos vemos en un próximo video de Nick News. Muah.